Música Bueno gente como acaban de ver tenemos intro nueva en el canal Que quiero que todos ok dejen su opinión en los comentarios de que les pareció Porque a partir del próximo video me van a empezar a editar los videos Y el que me va a editar los videos es el que hizo la intro Así que nada dejen sus comentarios diciendo que les pareció Y por favor se lo voy a pedir de corazón si lo pueden ir a seguir a su intram Que se acaba de crear un intram nuevo para que para bueno para este tema de la edición Que seguramente va a subir cosas por adelantado Y nada de eso va a hablar con ustedes para saber sus opiniones y demás también Así que nada si lo van a seguir les voy a dejar el link de su intram nuevo en la descripción En el primer link así que si lo van a seguir se va a agradecer muchísimo Ok así que muchas gracias a todos los que lo sigan Y decirles que a partir del 1 de mayo voy a empezar a streamear en Facebook Que bueno él va a sacar los mejores momentos de Facebook y todo Así que nada les voy a dejar en el segundo link de descripción mi Facebook Para que me vayan a seguir porque voy a empezar a hacer directos ahí todos los días Y decirles que bueno si no son mucho usar Facebook y eso Para enterarse cuando estoy en stream y no perderse de ninguno Simplemente me siguen en mi intram Que aparte de seguirme en mi intram Decirles que subí ayer una foto nueva con la camiseta que me envió Heretics Así que si la quieren ir a ver pueden ir a darle like y eso Y ya de paso me siguen ahí para enterarse cuando estoy en stream Así que nada amigos muchas gracias por todo Acuérdense código CODTV en la tienda de Forna Me pasan fotos por Twitter Los amo mucho y espero que disfruten del video Nos vemos durante el mismo Gente acuérdense de ayudarme con todo eso que les dije Bye Chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡N6! ¡No lo puedo creer, me matan los más bolos, loco! No, no, no me pueden matar, hijo J, Armando No me pueden matar Que me maten esto, boludo Dos muertos, man Andate a la concha de tu madre Bien ahí Otro muerto, Franco Muerto, otro, Franco Gracias 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 Otra kill, boludo Otro muerto Gracias No, no creo que hay gente ahí Cuántos puntos tienes tú? 27, pero me quedan 3 partidas Tengo 25 y me quedan 4 con las que se pueden Pero la nego una por lo menos Yo morí early 4 veces No, no Si, 4 veces Yo me morí 4 veces early Acabo de pushar a un gorila Tengo que irme Puta madre Tengo que irme 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 ¡Suscríbete! 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 Muerto otro Break to go, ¿todo tiene? No, man Peor decisión de mi vida Pelé a high ground Morí, morí Me matiró de high ground No, no, no 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 No, no, no